Música Soy Agustín Biluciano, uno de los primeros organizadores del SAF Bueno, mi nombre es Emiliano, soy un ingeniero industrial de Lituá Mi nombre es Juan Truil, tengo 32 años, estudié ingeniero industrial de Lituá Bueno, soy Ivonne Ninato, me recibí de ingeniero industrial de Lituá en 2007 Música El SAF es una conferencia que trata de ayudar a estudiantes universitarios a crear sus redes de contactos Pero creo que lo más importante es que lograr que estudiantes universitarios empiecen a conocer a gente de un montón de lugares distintos No solo por el país, sino también por las disciplinas que están acostumbrados a desarrollar Música Algo que hace al SAF especial es que te agarran una edad en la que te preguntás un montón de cosas y no tienes respuestas para nada Cuando tenés 21 o 22 años, tenés ciertos ideales o ciertas ganas de hacer ciertas cosas Y no encontrás con quién, cuando venís al SAF creo que empezás a encontrar un montón de gente así y eso es lo que lo hace especial para los participantes Música Agustín Biluciano había estado trabajando en el Centro de Estudiantes 2003 Y Ivonne Meniato era nuestra tesorera en el CEIDBA 2004 Y por eso de alguna forma la reclutó para hacer este Business Plan Que le presentaron a la facultad en noviembre del 2004 Con la idea de hacer el SAF Cuando se lo presentaron y José Luis Rosel lo recibió muy bien, que era vicerector en ese momento Nos convocaron a Emi y a mí Y a partir de ese momento los cuatro, Agustín, Ivonne, Emi y yo empezamos a trabajar Y trabajamos todo ese verano entero Para lograr el objetivo que era en agosto del 2005 hacia el primer SAF La primera edición fue muy divertida No teníamos ni idea qué era lo que iba a ser esa primera edición No sabíamos con qué encontrarnos Y la verdad que nos dimos cuenta que los estudiantes existían Que detrás de esas aplicaciones y de esas fotos o nombres había gente de verdad Que venían de Estados Unidos, de Europa Había muchos argentinos, obviamente por ser la primera edición Pero fue básicamente muy divertida Y me sorprende que siga existiendo Diez años de algo, quizá muy bueno para que no te guste más No puedo creer que después de diez años No solamente siguen, sino que es uno mejor que el otro Cada año decimos que es el mejor SAF de la historia Y no tengo duda que el SAF de diez años también va a ser el mejor de la historia Cuando lo ves decís, esto es espectacular Y es espectacular porque ves que viene gente de muchos lados distintos ¿Ves? Gente con realidades muy distintas Pero que a través de su talento y su motivación llegó Entonces te enriqueces O sea, estás ahí y querés hablar con todo el mundo Porque todo el mundo es interesante Y de repente está la prensa Y de repente está un súper disertotante Que vos lo veías nada más en la televisión Y de repente está ahí A los participantes le digo que aprovechen lo más que puedan estos tres días Porque todo lo que hagan estos tres días Es la base de lo que se viene con el SAF Que es tener un montón de contactos, un montón de amigos Puede ser para generarnos empresas, nuevas organizaciones El SAF ha generado de todo Amistades, romances, empresas, ONGs Entonces esos tres días los tienen que aprovechar Y tienen que hablar con todos los participantes Con todos los organizadores Con todos los disertantes Esos tres días están para sacarle todo el potencial posible Es creo que para muchos Como yo lo viví por lo menos un antes y un después en tu vida Aprovechen cada segundo que tengan para conocer gente Otros participantes Hablen con los disertantes No dejen pasar ni un minuto Aprovechen cada segundo Y recuerden también la importancia de formar conexiones para toda la vida Porque les va a abrir las puertas al mundo Si tuviesen los participantes adelante Les diría que esta es una oportunidad única Que son privilegiados por haber llegado hasta acá Estar sentados en Buenos Aires Junto con otros estudiantes increíbles Que hacen muchas cosas y les interesan muchísimas cosas Y que tienen un gran futuro Disfruten este momento que es de ustedes Que tengan los mejores tres días de la vida